Gracias a preguntas y comentarios. Juan Carlos Machorro, AM Noticias, y enseguida usted. Sí, buenas noches. Doctor, Juan Carlos Machorro, AM de Gretaro. Doctor, con esta iniciativa de la jefa de gobierno de hacer pruebas en el metro, ¿no estima usted que la población piense que las cosas están saliendo de control para que en el sistema que transporta más mexicanos ya se hagan pruebas? O sea, no puede haber un poco de caos, si se puede decir, y pues sí, temor del público. Y una segunda, si me permite, usted ya había comentado y bueno, ya se ha dicho que lamentablemente las fiestas privadas van en aumento. Esta situación no es sólo cuestión de jóvenes, hablamos de todas las personas de toda edad. Esto no sé si los mexicanos ya le están, llamémosle, perdiendo el interés a la pandemia, ya le están perdiendo casi casi hasta el miedo a morirse. O sea, ¿por qué el mensaje no ha sabido que la gente lo entienda de que no es momento ahorita para esas situaciones? Gracias. Muchas gracias. Sobre la primera, el programa de protección que tiene la Ciudad de México, que es la modalidad local de lo que está explicando el doctor López Ridaura y comentó ayer el doctor Cortés de esta expansión comunitaria que iniciamos o que planteamos desde el mes de junio, junio con N, y que recordarán que la propia jefa de gobierno y la secretaria de Salud de la Ciudad de México presentaron aquí mismo. Este programa nos parece que ha sido un gran acierto, posiblemente de las 32 entidades federativas es uno de los programas más completos de extensión comunitaria de la atención COVID, con la detección, protección y resguardo, como se llama el propio programa. Este programa es un momento, y aquí mismo en la conferencia nos preguntaron, ¿es un programa de pruebas masivas? La respuesta es no, no solamente. Hacer pruebas en forma masiva, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, lo seguimos diciendo, no resuelve las cosas por sí misma. Detectar personas enfermas de COVID o personas que portan el COVID y tienen capacidad de contagio es desde luego importante si se logra que estas personas entren en un aislamiento preventivo durante 10 a 14 días. Si no se logra, no tiene ninguna utilidad, ninguna contribución el realizar las pruebas. Por eso lo hemos destacado una y otra y otra y otra vez, que la realización de pruebas en sí misma no es lo que va a resolver el problema, sino el hecho de que exista la capacidad de canalizar, orientar a las personas a que entren en resguardo preventivo, preventivo para ellas mismas que están en observación y preventivo para las demás personas, incluida su familia o sus seres cercanos que tendrán menor probabilidad de contagiarse. En este sentido, y dada la confianza que nos da el éxito que ha tenido el programa en la Ciudad de México, consideramos que se hará un buen uso del recurso de las pruebas precisamente para orientar la conducción de este programa. La propia jefa de gobierno y su equipo han hablado de las colonias en las que se ha focalizado la identificación del riesgo. En la Ciudad de México es muy extenso el trabajo de las brigadas comunitarias que van casa por casa, han dispuesto dispositivos electrónicos e innovación tecnológica para identificar más tempranamente a las personas enfermas. Entonces, no sorprende que al existir un recurso técnico nuevo, que son las pruebas antigénicas que aquí mismo comentamos desde inicios de octubre con la previsión de que en noviembre ya se empezarían a utilizar, hoy se sumen a este programa de detección, protección y resguardo que tiene la Ciudad de México. Fiestas. Sí, efectivamente existe la percepción, realmente nosotros no la tenemos identificada, por número, no tenemos una estadística de número de fiestas que ocurren por día o por semana o por fin de semana o por kilómetro cuadrado, ni creo que la tenga ninguna entidad federativa. Pero apreciativamente, si uno ve que el vecino no me dejó dormir el sábado porque tenía una fiesta a todo volumen, percibo que cada vez hay más fiestas. Yo no pensaría que es que no haya quedado claro el riesgo. La población está cansada en México y en el mundo entero. Llevamos un año en una pandemia y llega un momento, también quizá pocos ya lo recuerdan, que lo comentamos en febrero cuando indicábamos que los confinamientos se tienen que hacer en el momento oportuno. Por un lado, para que tengan la mayor utilidad en términos del acontecer epidémico, quizá algunos recuerdan cuando hablábamos del punto de inflexión, el momento en que cambia de la transmisión lenta a la transmisión rápida, pero por otro lado dijimos no demasiado temprano, porque entonces le sumamos semanas de agotamiento a la población. El agotamiento es no solamente en términos de la economía, el impacto que causa la pérdida de los empleos, la quiebra de establecimientos, sobre todo el pequeño comercio, sino también la fatiga emocional y física que implica el estar confinados. Esta misma mañana hablábamos del horizonte de largo plazo, la previsión de largo plazo, la hemos mencionado en un par de ocasiones, la volvemos a mencionar y la seguiremos mencionando. Difícilmente COVID-19 va a ser una enfermedad que termine, que termine súbitamente y que desaparezca de la faz de la tierra. Es muy, muy, muy improbable que eso ocurra. Solamente una enfermedad que aqueja a los humanos o aquejó a los humanos fue erradicada, que fue la viruela. Y eso se logró después de 200 años desde que se descubrió o inventó la vacuna. Por cierto, la primera vacuna en ser inventada. 200 años, y no sólo por efecto de la vacuna, sino por un esfuerzo monumental de la salud pública global. Entonces, no va a ocurrir eso. Y en la medida en que eso no va a ocurrir, la previsión, que es la buena noticia para que uno piense que vamos a estar en este estado de intensidad epidémica todo el tiempo, es que la epidemia empezará a tomar fase en el calendario, muy probablemente con predominio en la temporada de otoño-invierno, semejante a la influenza, y la tendremos con nosotros todos los años con aumentos en la temporada fría, disminuciones en la temporada de calor. Entonces, hay que incorporar a la vida cotidiana la realidad de COVID-19 y tener las precauciones que se han enunciado en innumerables ocasiones, la sana distancia, el lavado de manos, y el uso de cubrebocas cuando las distancias no se pueden conservar suficientemente sanas. Muchas gracias. Por favor, usted. Gracias. Buenas noches, doctor Karina Aguilar, del diario 24 Horas. Preguntarle, usted hace, cuando inició su intervención, señaló que va a haber, se avizora un cambio de fase en la pandemia. ¿Nos podría decir de qué va este cambio de fase, a qué se refiere concretamente, cuándo podría empezar a darse? También, en torno a estas pruebas que se van a realizar en el metro y que se están anunciando, ustedes, el gobierno federal había anunciado también la donación de unas pruebas que hicieron. Quiero saber si esta donación y las que se adquirieron ya se están aplicando en donde, en algunas comunidades, nos decían que justo para detectar algunos casos, en donde se están aplicando. Y bueno, doctor, pues prácticamente nos estamos acercando al escenario de los 100 mil fallecidos. Al margen de la mala situación alimentaria, del mal régimen alimentario que hemos tenido por años y que no se está… y que bueno, que seguirá seguramente, desgraciadamente, en el tiempo, ¿qué se pudo haber hecho para prevenir más estas 100 mil muertes? ¿Hubo algo que se pudo haber hecho y no se hizo o se hizo todo lo que se podía hacer? Gracias. Muchas gracias. Son preguntas muy relevantes. Lástima que nos quedan solo dos minutos. Intentaré responder algunas y algo queda pendiente. Con mucho gusto, mañana lo continuamos. Respecto a la fase, esa continuemos la más adelante. En realidad estoy anticipando. Cuando teníamos la fase 1, anunciamos la fase 2. Cuando tuvimos la 2, anunciamos la 3. Ahora que estamos en la 3, en el periodo más largo, estamos empezando a posicionar los elementos de la estrategia en actividades específicas, ya las estamos comentando, que en su momento podrían agruparse en una perspectiva completa de fase, pero todavía no. Quizá en la siguiente semana vamos a ir detallando esos elementos y entonces ya hablaremos de esas fases siguientes. Respecto a la mortalidad prevenible, uno de los elementos fundamentales tiene que ver con las carencias históricas de nuestro Sistema Nacional de Salud. Entonces, ¿qué se pudiera haber hecho en retrospectiva? Se hubiera podido evitar tener un sistema de salud en este grado tan avanzado de deterioro como está ahorita y ha estado en los últimos 25 o 30 años. Hospitales abandonados, una carencia de más de 240 mil trabajadoras y trabajadores de la salud. Esto incluye no sólo médicas y enfermeros, sino todo el conjunto, 240 mil. Poca inversión en la renovación de equipos, poco entrenamiento del personal en muchos sentidos, en bioseguridad, en estándares de calidad de la atención, en los protocolos de admisión, en el triage, en la evaluación de riesgos. Los servicios comunitarios también francamente deteriorados, con una enorme carencia de personal, poca profesionalización en las actividades específicas de la salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hubiera podido hacer y que posiblemente, muy posiblemente, hubiera resultado en otra realidad, es que a lo largo de 40 años se hubiera pensado que la salud pública, los servicios públicos de salud son una prioridad. Es la misma reflexión que está teniendo Europa Occidental, cuando a lo largo de los años, 80 finales, 90 y hasta la fecha presente, vio deteriorar sus sistemas de salud que fueron históricamente buenos y competentes. Es la lección número uno que está teniendo el mundo. A partir de los recursos, y es justo lo que acaba de presentar el doctor López Ridaura y que hemos presentado en innumerables ocasiones, la reconversión hospitalaria hubiera sido innecesaria si tuviéramos un sistema de salud de calidad. Entonces, esta respuesta que dimos en tiempos acelerados, entre abril y finales de mayo, logramos expandir seis veces la capacidad hospitalaria en camas, cuatro veces en camas con ventilador, y esto no sólo camas, sino ventiladores, monitores, personal, insumos, protocolos, etcétera. Hubiera sido innecesario hacer eso si tuviéramos un sistema de salud competente de acuerdo a las necesidades de la población. ¿Lo de las pruebas? Las pruebas, le doy esta última, porque son las 20 con uno, la respuesta rápida, el donativo puede llegar a ser hasta de 200 mil pruebas, es por parte de la Organización Panamericana de la Salud, a quien le agradecemos siempre su apoyo, no ha llegado todavía, es posible que llegue un primer embarque de 100 mil en los próximos pocos días, pero todavía no, cuando llegue se utilizará, y se utilizará en las distintas entidades federativas de acuerdo a la necesidad por el momento epidémico. Lo que está anunciando el Gobierno de la Ciudad de México es una compra que ellos mismos hicieron con recursos de la Ciudad de México. Muchas gracias, son las 20 horas con dos minutos, y nos vemos mañana en esta misma conferencia. Gracias.